El día de hoy quiero compartir una clase desde cero con PowerPoint, utilizando dos páginas súper básicas. Debemos tener en cuenta que existen miles de aplicaciones y diferentes formas de llevar a cabo nuestro remote teaching o remote learning o learning online. Por experiencia propia, escoge uno o hasta tres diferentes recursos y trabajalos al 100%. Cada app está diseñada para fortalecer y enriquecer diferentes tipos de clases, edades, colegios, etc. Para no complicarnos, empecemos con PowerPoint. Voy a usar figuras gratuitas de Pixabay y audios gratuitos de audiolingua. Entonces, esta es mi clase. Voy a insertar un texto. For example, let's talk about our phone. Recuerda que puedes coger todo, poner diferente tamaño, ir moviéndolo como tú quieras. Esto va a depender de tus gustos y lo de tus alumnos y la edad que tengan tus alumnos. Si quieres, escoges una tipografía diferente. Vale. Vamos a escoger esta. Y como está muy grande, pues voy a bajarlo a 40. Y quiero que esté en azul. Vale. Let's talk about our phone, our mobile phone, maybe. Mobile phones. Incluido. Sabemos que una clase sin imágenes, nada. ¿Dónde consigo las imágenes? Pues te vas a pixabay.com. Puedes iniciar sesión, puedes registrarte o puedes buscarlo de forma gratuita. Yo ya estoy registrada. Vale. Ok. Al parecer no había guardado los datos. Hacemos aquí. Y aquí. Ok. Pues ya estoy. Entonces, mobile phones. Ok. Mobile phones. Hay dos formas de buscar. Vale. Cuando veas estas fotos de aquí. Estas de aquí, ¿vale? Son de pavo. Así que no hagas clic. Estas de acá. Ahora, vas a ver que hay imágenes reales. Y este tipo de imagen. Un vector. Foto, vector. ¿Cuál es la diferencia? Pues vamos a bajar las dos. No voy a tomarme tiempo escogiendo la mejor foto porque es un ejemplo solo. Así que voy a ir. Hago clic en esta foto. Ah, vale. La quiero descargar de forma gratuita. Y me dice de qué tamaño lo quiero. Pues quiero algo ligerito. Descargar. Vale. Ahora voy a regresar. A retroceder. Y voy a bajar esta. Que no es foto. Es un vector. Los vectores son como tipo dibujos. ¿Verdad? Esta me parece muy bonita. Hago clic. Descarga gratuita. Vale. Descargar. Entonces tengo las dos fotos que acabo de descargar. Vale. Aquí deseo poner una imagen. Insertar imágenes. Voy a buscar en descargas que es donde están las imágenes que he bajado. ¿Cuál es la diferencia? Miren. Cogemos esta. Que es la foto real. Vale. La puedo agrandar. La puedo poner súper grande y la puedo poner debajo. Vale. Vale. Esta es mi imagen. Y la otra pues es esta. Pues es esta. Mi Nokia. Vale. Esta pesa menos. Es muy original. Así que yo creo que me quedo con esta. Muy simple. Vamos a hablar de nuestros teléfonos. Una foto de teléfonos. Y eso es. Ahora, la segunda parte. Aquí lo que tú puedes hacer es hablar, personalizar la clase. De repente, hablar de tu teléfono. ¿Por qué te gustas tu teléfono? ¿Por qué te gustas? Miren, puedes escribir esto o lo que quieres. Si quieres ahorrar tiempo, copias esto de aquí que está en la primera página y lo pegas. Pero no lo quiero tan grande. Vale. Porque ya no es la primera parte de la clase, ¿no? Y lo cambio. ¿Por qué te gustas tu teléfono? Y los alumnos, bueno, tú empiezas haciendo el modelo y muestras el teléfono, ¿no? Oh, I like my mobile phone because I can take pictures, I can make videos and I also can call my family. We can make video calls and then you talk about maybe WhatsApp, your favorite apps, etc. Entonces, acá le dice, ¿Why do you like your mobile phones? No? Remember that when we say why, we need to use because, okay? I like it because y ese es un highlight. Maybe 35 de tamaño. Le pongo un color importante. Le cambio de tipografía. Y en negrita. I like it because y puedes insertar formas, ¿no? Uno. Bueno, por ejemplo, esto de aquí la quiero en color negro y quiero que esté así, gruesa. Vale. Copiar, pegar, pegar, pegar. ¿Vale? Y la voy modificando. Tengo una razón, tengo otra y tengo otra por acá. Ok. No está alineado. Eso ya lo van ustedes armando. De repente quieren otro color, quieren que cada una tenga diferente color. Si quiero cambiar de color, hago clic aquí. Me sale qué color deseo y el contorno que deseo. Quiero así, etc. So, for example, you say, I want you to give me four reasons telling me why you like your mobile phone. Four reasons. Es importante siempre dar un ejemplo, ¿no? Because I can make video calls. One reason. So, ok, just the reasons here. Sería importantísimo que cuando te den una idea, por ejemplo, call my parents. Ok. So, maybe you can write here. Call my friends. Ok. Call my friends. Ok. Y no te quedas ahí, ¿no? Le preguntas, ok, how often do you call your friends? And why do you like calling your friends? Do you prefer texting or calling them? Etc. Make photos. Ok. Take photos, for example. Etc. Vas continuando y esto puedes poner acá primero tus ejemplos, ¿no? y en la segunda, por ejemplo, yo pongo call friends, copiar, pegar, pegar, pegar. Porque yo voy a dar primero mi ejemplo y voy a poner mis cuatro razones. Call my friends. Make video calls. Play games. And take selfies. Ok. These are my four reasons. And then you tell them, take selfies. Yeah, I like taking selfies with my family, with my nephews. Ok. Play games. Oh, yeah, sometimes I have, I download some games to play when I have to commute. Etc. And then you have another one. Duplicar. Y esto lo vacías para que le digas los cortas. Y le dices, OK, now, it is your turn. OK, your turn. I want you to tell me the reasons why you lock your mobile phone. Bla, bla, bla. Now, number four, you can act an audio. You can record the audio yourself. For example, grabar audio. Ahí le pongo reasons. Grabar. I really like my mobile phone because it is fast, it is brand new, and I can make video calls and also take selfies. Aceptar. Y vas a ver que el video está aquí. El audio, perdón. All right. So, I am talking about my phone, I'm telling my students some adjectives, OK, that's important to review vocabulary expressions. So, what is this? You can add in your audio an animation. OK, so this is your audio and if you click on animaciones, you can add and the animation here, for example. OK, maybe just number one. So, this is not important really. So, here you have the audio. So, they have to listen to you and maybe you ask them to write down the adjectives I am talking about. OK, so I don't want it in blue I want it in contorno first, and that is black, but inside maybe this color. OK, so here they have to listen and they have to write down the adjectives I'm talking about. But this is a bit empty, I want some pictures. OK, so I go to Pixabay again, look for a pen or pencil. OK, I like this one, click, descarga gratuita, OK, está descargando, insertar imagen, OK, lo muevo donde deseo and as you can see is big, so you can resize it and here. Here they have to write down and here they have to listen. ¿Y puedes añadir diferentes cosas? Vale, vamos a dejarlo así. Pues ahora quiero que mis alumnos no solamente me escuchen a mí, quiero que escuchen diferentes acentos, tipos de voz, entonaciones. Me voy a esta página, está súper, súper buena, audiolingua. e.u. audiolingua. e.u. Esta es gratuito, completamente gratuito. está la página home, vamos a ir a la entrada, te aparecen las 13 lenguas que comparten audios, vale, obviamente que vamos a ir a la de inglés, no otro idioma, y puedes buscar entre los temas que hay, vale, bastantes temas, lo puedes dejar libre y también puedes decir qué nivel deseas, a uno, a dos, etc. Vamos a poner a dos y como yo sí tengo una palabra, pues voy a buscar acá mobile, sale mobile phone, my old mobile phone, ok, you can listen to it before, ok, este audio, por ejemplo, te dicen que es del año 2014, de una persona de Estados Unidos, una mujer, y está hablando de las cosas de su antiguo teléfono, pero yo estoy hablando de los motivos de lo que nos gusta el teléfono, pero bueno, hay diferentes versiones y también según el nivel, obviamente va a cambiar, vas a encontrar más cosas cuando tengas más nivel, le pongas más niveles más abiertos, ¿no? Vale, entonces, regresamos, me voy a temas y busco technology, ok, en English, ten cuidado porque acá te ponen diferentes idiomas, ¿vale? my new smartphone, ok, ok, so, primero, escucha bien tú el audio, prepara tus preguntas, qué puedes, qué recursos puedes sacar de este audio y modificarlo para tu clase, ¿cómo hago para obtener este audio? Dos formas muy sencillas, haces clic aquí, en descargar o aquí, download, es súper rápido, recuerda, aquí o en esta sección, ¿vale? ok, voy nuevamente a mi PowerPoint, esta vez quiero insertar quiero insertar el audio que acabo de descargar, voy a descargas y acá está, Paul iPhone, hasta tiene el nombre para que tú sepas de qué va, y lo colocas acá, so, the idea is that you give your students some instructions, so, listen to Paul talking about his phone, ok, y sería importante, copiamos y pegamos, preparar un set de preguntas, ¿no? Is he happy with his new phone? why does he like it etcétera, vale, obviamente que esto lo puedes hacer de una forma mucho más chula, recuerda que puedes insertar una, algo así, grosor, y que esté en negro, y que esté en este color, lo pongo acá, ¡uy! se ha tapado, clic derecho, lo pones de fondo, y esto, pues, quiero que esté más grande, 30, no, 25, sí, quiero que tenga otro tipo de tipografía, por ejemplo, esta, vale, ok, entonces, let's talk about our mobile phones, necesito pictures, visual aids, so, you can go to Pixabay, hay diferentes páginas que tú puedes encontrar, imágenes, imágenes gratuitas, etcétera, ahora, va a depender si van a ser para tu clase de uso personal, o si va a ser de uso comercial, ¿ok? tener cuidado con esto, vale, entonces, para imágenes, Pixabay, es la que utilizo yo, no sé cómo quitar el lápiz de aquí, vale, ahora, he insertado las imágenes que yo deseo, el boli, el móvil, he insertado un audio con mi voz, está aquí, y aquí, he insertado un audio de esta página, que es gratuita, audiolingua.eu, no hace falta que te registres, ni que hagas ningún pago, hay de diferentes idiomas, diferentes niveles, etcétera, audiolingua, ok, y acá tienes tu clase, digamos, de una forma rápida, ahora, no me gusta el fondo blanco, vale, diseño, formato de fondo, y yo tengo un banco de texturas de fondo, algunas son de pago, bueno, casi todas son de pago, porque yo uso de, los uso de forma comercial, vale, pues quiero un fondo que sea así, muy suave, por ejemplo, este de aquí, y si quiero que esto sea para todo, voy acá a aplicar a todo, y todo esto se queda amarillo, ¿vale? Ok, salgo de aquí, y me pongo como estaba, esta es mi clase sobre mobile phones, ahora, obviamente que puedes ir añadiendo más imágenes, un poco más de audio, un poco más de texto, esto ha sido una clase súper básica, para mostrarte de dónde puedes sacar las imágenes, y un recurso de esta web gratuita, para sacar audios, es importante ofrecer una variedad de acentos, a nuestros alumnos, para que refuercen, ¿no? Y bueno, lo guardamos, archivo, guardar como, en mi PC, o donde tú desees, y le pones un nombre, etcétera, ¿vale? Pues espero que esto te haya ayudado un poco, y recuerda guardar las páginas que te acabo de recomendar.